Si este amor ya me olvidó También lo voy a olvidar Muchas copas de licor Tal vez copas de mezcal Me jugó una cruel traición Se largó con un amigo Dios mío, cuánta falsedad Solo jugaron conmigo Al saber la realidad Que cruelmente me engañaba Quise matar a los dos Ya no me importaba nada El día que los encontraré Frente a frente, cara a cara Ya no los pude matar Mi pulso me traicionaba Aquí estoy en la cantina Recordando Cuanto quise, cuanto amé a esa mujer El amor y la amistad Fueron mentiros Ahora tomo para mí Ya no hay placer Soy cobarde No lo niego, soy cobarde Y me escondo Y me escondo Tras el maldito licor Quiero olvidar Para siempre Mi desgracia Que el castigo Se lo dejo solo a Dios Y me escondo Ay, Dios te casó Mamacita Soy cobarde No lo niego, soy cobarde Y me escondo tras el maldito licor Quiero olvidar para siempre mi desgracia Que el castigo se lo dejo solo a Dios